Con la intención de prevenir incendios forestales de gran magnitud, la Comisión Nacional Forestal a través de la Gerencia de Manejo del Fuego, trabaja en coordinación con autoridades locales, personas dueñas y poseedoras de terrenos forestales, realizando acciones para prevenir los incendios forestales. Las principales actividades son la rehabilitación y construcción de brechas cortafuegos, líneas negras, quemas prescritas y limpieza de material vegetal muerto en zonas forestales. Se recomienda a la población en general no arrojar colillas de cigarro encendidas mientras conducen y si realizan fogatas, formen una barrera de piedra alrededor del fuego y al retirarse se aseguren de apagarla bien. Reporta incendios forestales al 800-737-0000 o al 911. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México